Música Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión hoy nos vamos al municipio de Tías que la pasada semana presentaban y aprobaban sobre la marcha sus presupuestos, unos presupuestos de 24 millones de euros, un poco menos que el año anterior pero parece que esas cuentas son acordes también a la merma de ingresos que lógicamente en este año horrible hoy vamos a hablar con su, en este caso con el concejal del área de economía y hacienda también de educación, con Tomás Silvera, con su historia de Tías lógicamente y vamos a hablar de esas cuentas y también de otras cosas ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, sí, encantado de estar aquí ¿Todo bien por el sur? Muy bien, sí Tranquilito, ¿no? Puerto del Carmen está muy tranquilo, ¿no? Cuando uno va por ahí Demasiado tranquilo, sí, ojalá tuviera algo más de movimiento pero somos optimistas y el movimiento llegará es verdad que ahora estamos en una fase un poco más tranquila pero bueno, con optimismo vemos el futuro, desde luego La verdad que sí, bueno, luego si acaso hablamos también del sector turístico y de todo lo que representa para el municipio de Tías, ¿no? Bueno, esas cuentas de 24 millones, me decías tú que son 3 millones menos más o menos que habían sido 27 el año anterior Para decirlo, ¿cuáles son las partes donde más se han armado los ingresos para no poder tener esas cuentas tan más elevadas o tan elevadas como las anteriores? Sí, nosotros este año hemos querido hacer unas cuentas sobre todo realistas y no hacer unas cuentas presupuestando porque el panorama socioeconómico es bastante incierto aunque seamos optimistas es verdad que es incierto y nosotros hemos querido hacerlo de manera rigurosa y sobre todo a principios de año empezamos a ver la caída de ingresos que íbamos a tener, yo creo que todos los municipios pero sobre todo los turísticos en cuanto a partidas que vienen de otras administraciones y a los recursos propios del propio padrón hay muchos negocios que desafortunadamente han cerrado basura industrial que no se va a cobrar y demás ese fue el punto de partida cuando vimos el panorama que hicimos pues hacer unos presupuestos que se ajustaran a la realidad de lo que íbamos a ingresar o se prevé que íbamos a ingresar fue difícil la verdad que sacar las cuentas adelante pero teniendo claro cuál es el proyecto de municipio que quiere yo creo que esa fue la línea a seguir y ese ha sido el resultado de los presupuestos uno de los encajes de bolillos que han hecho todos los ayuntamientos por ejemplo, fiestas, eliminar me imagino que también en ese apartado todavía como la cosa no está muy allá me imagino que irán destinadas, no sé si a cuestiones sociales Sí, de ese cuenta el presupuesto antes de todo esto de la pandemia en días, en fiestas era aproximadamente 400.000 euros que es bastante para un pueblo, un municipio más o menos pequeño es decir, tuvimos que ajustar porque sabemos que eventos públicos desafortunadamente no va a haber muchas fiestas habrá de manera muy puntual y muy poca cosa y es verdad que en festejos se lleva muchísimo dinero y de ahí es una partida importante donde hemos podido recortar un poco y de gasto corriente hay muchísimas actividades que no se van a poder hacer a lo largo de este año y eso pues es dinero que tienes ahí puedes destinar a otras cosas como servicios sociales que es lo más importante que tenemos ahora sobre la mesa Claro ¿Cuánta gente está ayudando? porque el otro día no sé si era Nicolás Nicolás no sé si decía 400 familias puede ser Sí, el Banco de Alimentos asiste en torno a unas 400 familias y antes de toda esta pandemia no llegaban ni a 100 personas es decir, ha sido un aumento exponencial de las personas necesitadas yo creo que Tías al ser un municipio turístico lo ha vivido de manera más sangrante porque hay muchísima gente que trabaja en el sector servicios que es el que más afectado se ha visto y han sido los que más han necesitado este tipo de ayudas pero bueno el Banco de Alimentos funciona muy bien la verdad y gracias a eso hemos podido solventar parte de las carencias que tienen las familias del municipio Claro el otro día iba por Puerto del Carmen y por la avenida lo que veías muchos chicos jóvenes que se ven que que son de ERTE o algo es casi es como una estampa un poco triste también los chicos ahí medio parados hasta que abran los hoteles entiendo yo si además se ha juntado con las restricciones que hay que no hay tanto ócio como antes para la gente joven y adulta también es decir se junta como las dos cosas que tienes mucho tiempo libre y luego no tienes en qué emplear todo ese tiempo libre que tienes porque está prácticamente todo cerrado o muy limitado es una mala combinación la verdad la verdad que sí el remanente o superavi también eso fue uno de los grandes caballos de batalla que querían los ayuntamientos en un principio tus compañeros de partido Pedro Sánchez querían llevárselo todo pero parece que les dejó no sé cómo se quedó en el ayuntamiento de Tía si pueden disponer han podido qué cantidad van a poder disponer de ella y si vienen remanentes o superavi y cuántos han gastado hasta ahora si nosotros en un primer momento y gracias a que pudimos usar parte de ese superavi de ese cuenta que los presupuestos del año pasado en particular no contemplaban ninguna partida que tuviera que ver con el COVID limpieza desinfección de dependencias que se va muchísimo dinero la logística para adaptar las instalaciones públicas y ahí pudimos utilizar gracias a que el gobierno pues flexibilizó un poco este tipo de medidas porque a veces es verdad que los ayuntamientos estamos como muy atados en cuanto al gasto gracias a eso pudimos utilizar parte de los remanentes de tesorería y ahora una vez aprobados los presupuestos pues también podremos disponer de una parte ahora estaba pensando también antes un poco ya no solo los recursos sino los recursos humanos me imagino que trabajadores de determinados departamentos han tenido que cambiar porque me imagino festejos incluso deportes habrá tenido a sus técnicos parados no sé si han sido han ido algún otro departamento a reforzar sí, sí, sí que se hizo una redistribución de los trabajadores voluntaria pero todos se prestaron voluntarias hubo muchísimos deportes festejos demás que fueron a servicios sociales a trabajar durante esa época la verdad es que es de agradecer se ve que tienen vocación de servicio público de ayudar a los vecinos cuando dices bueno yo no por desgracia no puedo trabajar en lo mío pero me voy a cualquier sitio que el ayuntamiento necesite para echar una mano y así fue ahora ya están volviendo poco a poco porque estamos recuperando la normalidad pero sí que hubo áreas que se quedaron sin actividad en todo el ayuntamiento festejos es el más llamativo y deportes en parte también pero sí que pudimos tirar de ahí para redistribuir y funcionó porque la verdad que creo que los servicios sociales en el ayuntamiento de Tía funcionan bastante bien y los trabajadores del ayuntamiento han ayudado mucho porque por ejemplo ya unos presupuestos tienes que prever todo lo que se va a gastar por ejemplo en festejos ¿hay alguna actividad que esté confirmada? Sí, hace unos días empezaron las fiestas de la asomada de San José Obrero pero sí, son actividades más bien dirigidas a niños con un aforo muy limitado con prescripciones antes de ir a los eventos es decir con un control de los aforos importantes y yo creo que cumpliendo esas medidas de seguridad iremos poco a poco llevando las fiestas de los pueblos yo creo que sí que hay algunas cositas que se pueden hacer además la gente ya tiene ganas de por lo menos salir de casa y hacer algo en los pueblos sobre todo que hay poco ocio o por lo menos no un ocio tan abundante como la capital como en Arrecife claro estaba pensando era una fiesta que siempre me ha gustado desde que era pequeño desde cuando luego salía y ya uno se echaba unas copas y ahora como padre también las fiestas de Puerto del Carmen ¿qué se va a hacer con las fiestas de Puerto del Carmen? ¿quedan los grandes eventos cancelados? Puerto del Carmen y las fiestas de Puerto del Carmen nosotros el entorno nos ayuda a que podamos hacer determinadas cosas como en el Varadero que es un espacio abierto al aire entonces yo creo que con esos aforos sí que se podrán hacer algunas fiestas algunas actividades porque contamos con entornos que lo permiten y aparte ahora dentro de poco termina el estado de alarma yo creo que la cosa irá mejor pero preveemos que sí que actividades para las fiestas del Carmen de Puerto del Carmen sí que va a haber este año claro además que también siempre se retrasa un poquito casi llega agosto ¿verdad? o llega agosto y ahí a lo mejor el escenario puede haber cambiado el escenario sanitario continuamos con cuentas con economía algo que el PP siempre le ha echado en cara al PSOE que cuando ustedes llegan se endeudan y ya están ya como diciendo otra vez que si el ayuntamiento se está endeudando no sé qué tiene que decir el concejal de mire nosotros estos presupuestos los hemos aprobado con una deuda cero con los bancos es decir ahora mismo después de haber amortizado tantos créditos al principio de la legislatura no tenemos deudas con los bancos o sea que en ese sentido yo creo que no no tienen razón respecto al resto del endeudamiento vamos a ver nosotros estamos ahora en este momento intentando que salga sobre todo toda la obra pública posible para nosotros eso es más que endeudamiento es un gasto necesario es inversión exactamente es inversión quizás ellos tienen otro concepto económico distinto que nosotros pero es importante en este momento que las administraciones públicas inviertan y que muevan la economía entonces pero vamos las cuentas de tierra están bastante saneadas siguen estándolas es decir no es que haya llegado ahora de repente el gobierno de izquierdas y ya no haya dinero en las cuentas del ayuntamiento eso no es así es más creo que estos presupuestos son bastante rigurosos porque los ingresos y los gastos son los mismos es decir no nos estamos gastando más de lo que preveemos que vamos a ingresar por tanto yo creo que esas manifestaciones en el Partido Popular pues carecen de contenido realmente bueno entonces los tendremos le responderé también cuando tenga alguien del Partido Popular en este caso tu respuesta lo que si ellos dicen y lo has dicho tú también esto va en la izquierda en el sentir de la izquierda y el PSOE ¿no? impuestos y ustedes lo han hecho lo han cumplido porque han recuperado el ISEO no sé si el impuesto de la construcción ¿tan imprescindible en el recuperar no espanta no puede espantar más inversión de lo que se recauda ¿cuánto se puede recaudar para que compense? mire antes de volver a instalar o instaurar el ISEO el impuesto de construcciones en TIA nosotros modificamos muchas más ordenanzas fiscales todas con bonificaciones el impuesto a actividades económicas el IBI la ordenanza fiscal general del ayuntamiento de TIA es decir eso fue lo último pero antes de todo eso sí que ampliamos el espectro de bonificaciones lo que no puede ser nosotros tenemos un mandato constitucional que es que todos deben contribuir a las cuentas públicas y que yo sepa la constitución no dice todos menos en el municipio de TIA determinados empresarios de la construcción entonces era algo que no tenía mucho sentido y que nos iba a ser muy difícil encajar las cuentas de este año sin recorte nosotros el impuesto de construcciones lo hemos puesto a un tipo impositivo por debajo de la media de la isla de Lanzarote es decir es un impuesto muy bajito es decir aunque lo hemos recuperado lo hemos recuperado con un tipo impositivo muy bajo y con todas las bonificaciones que nos permite la ley para que el impacto sea mínimo yo no creo que esté ahuyentando la inversión y la construcción la oficina técnica del ayuntamiento de TIA sigue recibiendo muchísimos proyectos gente muy interesada en invertir y en construir en el municipio de TIA y nos guste más o nos guste menos todos tenemos que pagar impuestos lo que no puede ser es que unos sí otros no o determinados empresarios en un municipio en particular le vuelvo a decir en Arrecife siguen teniendo el impuesto de construcciones en un tipo impositivo superior que el de TIA además y en el resto de la isla se sigue pagando es decir pero fue una bandera del municipio de TIA con el PP querían vender como decir ven aquí a invertir era como un reclamo y ahora queda un poco anulado ¿sabe lo que pasa? que los vecinos que están en un ERTE o en el paro siguen pagando el rodaje de su coche siguen pagando la basura de su casa siguen pagando el IBI de su casa con todas las dificultades entonces lo que no puede ser es que los vecinos que están pasándolo mal tengan que seguir pagando sus impuestos y determinado grupo de empresarios no esto tiene que ser algo progresivo y justo y todos debemos contribuir en la medida que tengamos más o menos ingresos no, si entiendo va parte del discurso también del Partido Socialista es acorde lo puedo entender pero tampoco no entiendo porque hay quejas de también en este caso por ejemplo de hoteleros que son muchos hay mucho hotel y mucho apartamento por todo el Carmen que por ejemplo la injusticia de la tasa de basura y más que muchos y es que cerraron la persiana en marzo del año pasado y no han abierto y la tasa de basura José Juan Cruz se ha mostrado implacable y le va a cobrar sí o sí y la pregunta es si hay fórmulas puede haber fórmulas de negociar también con las empresas no lo sé ¿qué ha hecho Tías para intentar trabajar ese aspecto? Mire, Tías el año pasado el año 2020 fue el único municipio de la isla de Lanzarote que el periodo que estuvieron los establecimientos cerrados por el estado de alarma estricto es decir cuando no podía salir el confinamiento duro exactamente se descontó ese periodo de la factura de basura industrial y fue el único municipio de la isla de Lanzarote que lo hizo los demás incluidos los turísticos no lo hicieron y además nosotros tenemos una tarifa de coste cero si cierras tu negocio a lo largo de un trimestre porque se va devengando por trimestre y si en ese trimestre cierras el negocio le das de baja no se te cobra la tarifa completa es decir posibilidades hay y algo desde luego que sí que hemos hecho eso de que no hayamos hecho nada yo no lo comparto no, lo digo porque también al final no sé me parece algo realmente injusto porque es algo que no produce y es un servicio y no se paga ¿sabes? vale, me hiciste un confinamiento pero ya han pasado muchos meses en los que muchos hoteles y apartamentos y que pagan una cantidad pues al final no están generando no reciben ese servicio porque yo no sé lo que hará la empresa concesionaria que saca los mismos camiones como si estuviera eso la recogida no tiene sentido la recogida de residuos sí es verdad que ha disminuido pero la tasa de basura realmente la ley lo que dice es que se tiene que devengar por el mero hecho de que tú puedas disfrutar o puedas tener acceso a ese servicio lo uses o no independientemente de lo que lo uses o no entonces la ley de haciendas locales como comprenderás un ayuntamiento no la puede modificar nosotros tenemos que hacer lo que nos dice la ley igual habría que plantearse modificaciones legislativas y que fuera la cosa un poco más flexible desde luego y ahí estoy de acuerdo lo que pasa es que la normativa actual es la que tenemos a veces los cambios normativos suelen ir con posterioridad que se dan los hechos por desgracia pero estas son las reglas del juego que tenemos y no podemos no tenemos mucho más margen yo lo digo porque también y ya termino con este tema por ejemplo Susana Pérez de la Federación Turística ella decía que estamos en una situación excepcional y que también tú por ejemplo si hablas con la empresa concesionaria es decir oye lleva tanta gente a verte sabes que hay unas partes y que se ajuste el servicio al trabajo que tienen y si luego la empresa te denuncia de una manera oye ya lo llevaremos a los tribunales y también algún juez con cabeza dirá oye es que esto era una situación excepcional de todos modos el contrato de recogida de residuos que tenemos en el Ayuntamiento de Tía es un contrato que viene de la época pasada del gobierno anterior y es uno de los contratos más caros de toda Canarias es decir eso lo íbamos a tener que seguir pagando sí o sí quizás si tuviéramos otro tipo de contrato que no fuera tan caro pues tendríamos más margen de maniobra pero es que hay que cumplir con las obligaciones y no tenemos más margen de maniobra bueno ya estamos terminando no sé si ya para terminar un poco el objetivo de este año cuál es el objetivo económico no sé si el Ayuntamiento quiere ir a un sitio exacto y tiene una hoja de ruta sí nosotros tenemos claro que primero son las personas y debemos intentar dar cobertura social a todo el que lo necesite eso es lo más importante pero tampoco nos podemos olvidar que estamos en un municipio eminentemente turístico y debemos de dinamizar el comercio potenciar la industria turística es algo que no nos podemos olvidar y desde luego la inversión inversión en obra pública que nosotros ahora mismo tenemos en torno a unos 10 millones de euros en proyectos que estamos intentando ejecutar yo creo que esas son las líneas básicas reactivar la economía pero tampoco dejar a nadie atrás y estar cerca de los vecinos que lo puedan necesitar pues Tomás esto ha sido todo espero que te vaya bien porque eso será que le va bien a ti y en líneas generales también a Lanzarote un placer muchísimas gracias muchas gracias las palabras de Tomás Silvera en este caso concejal de Economía Hacienda y también de Educación pero bueno el tiempo se nos ha ido también él tenía creo que algunas inversiones interesantes por hablar pero bueno también lo dejamos para otro día él lo que ha venido es a defender esas cuentas unas cuentas lógicas con unos 3 millones de euros menos que el año anterior lógicamente los ingresos han bajado ya lo ha contado él y la verdad que luego Tías quiere también cumplir no endeudarse que se ha defendido de esas acusaciones del Partido Popular diciendo que están bien y que están al día es verdad que también hay mucho gasto y poco ingreso y también ahí será un poco la batalla desde Tías también están trabajando en diversas cuestiones y sabiendo que también no todo se puede hacer como estamos hablando de la tasa de basura y determinados impuestos como el de la construcción que está en su ideario y en este caso pues habrá que respetarlo nosotros sin más nos despedimos pasen una feliz tarde ¡Suscríbete al canal!